Tú me amaste, me buscaste, aquí estoy Yo no puedo resistir a tu voz Tú me llamaste, me buscaste, aquí estoy Yo no puedo resistir a tu voz No, no Más fuerte que el sol, más hondo que el mar Más veloz que el viento te siento Obrar, así estás aquí Te puedo sentir latiendo en mi pecho Eres mi vivir Tú me llamaste, me buscaste, aquí estoy Yo no puedo resistir a tu voz No, no, no Más fuerte que el sol, más hondo que el mar Más veloz que el viento te siento Obrar, así estás aquí Te puedo sentir latiendo en mi pecho Eres mi vivir No merezco tanto amor Y invadiendo la razón Sin embargo estás aquí Vuelvo a escuchar tu voz Más fuerte que el sol, más hondo que el mar Más veloz que el viento te siento Obrar, así estás aquí Te puedo sentir Te puedo sentir latiendo en mi pecho Eres mi vivir Más fuerte que el sol Oh, 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 oh Así estás aquí Te puedo sentir latiendo en mi pecho Eres mi vivir Tú me amaste, me buscaste, aquí estoy